¡Suscríbete al canal! Afortunadamente, este es uno de esos días en el que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no es impedimento para los fanáticos que están aquí presentes haciendo explotar las gargantas para alentar a sus equipos. Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragao es uno de los más grandes en Portugal. Gracias. Gracias. ¡Amigos del fútbol, no se muevan de allí! ¡Esto está por comenzar! Newell's All Boys frente a Boca Juniors. ¡Gabrielli! ¡Guanini! ¡Guanini! ¡Cachiaüe! ¡Cachiaüe! ¡La juega hacia arriba! ¡Scoco! ¡La distribuye por el costado derecho! ¡Fabra! ¡López! ¡Campusano! ¡Bufarini! ¡Scoco! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Allí va! ¡Se mete en el área! ¡Gran chance! ¡Allí va! ¡Quiere hacer daño por afuera! ¡Fernández! ¡Recibe el pase en el área! ¡Lo barre fuerte! ¡Barre con fuerza! ¡Y le quita limpio la pelota! ¡Viva! 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 ¡Campusano! ¡15 minutos de la primera parte! Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. ¡Salvio! ¡Tremendo el 1! ¡Se luce con esta atajada! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol cantado! ¡Viva! 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 Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Y arranca la contra Se la saca de encima Rodríguez Abre la defensa con un pase entre líneas Avance y no lo pueden parar Saca la pelota y aleja el peligro Rodríguez Lo toca Clarito, estiro libre Rodríguez Va llegando el centro Buen despeje en zona peligrosa Cardona la tira lejos de su campo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Palacios Me parece a mí se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso nueve Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que noté que no están tan estáticos Se salen permanentemente de esa zona Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores Los delanteros se retrasan para buscar la pelota Intercambian posiciones Hacen diagonales Arrastran marcas Es una estrategia interesante Tevez Pasó muy bien No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores Busca al delantero A ver si lo encuentra Atención que ya le pegó Campuzano La Uterres Por favor, también estarraron Boca Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Pelotazo largo y al hueco Cachihue Salen de contragolpe Qué bien lo vio Atención Abre muy bien la defensa con este pase Falta tiro libre Nada que discutir El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Parece que se estaban guardando lo mejor para el final El equipo aceleró durante los últimos minutos Y estuvo cerca de irse al descanso ganando Se podría decir Que al rival lo salvó la campana Como en el boxeo Nos vamos al entretiempo Sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final ¿No? Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue 0 a 0 Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a casa sin goles Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Pérez entró para darle más control al equipo Y más fluidez al circuito de pases Es una buena variante Lindo espacio Encontró por ese lateral Centro al corazón del área Rodríguez Recibe Scoco Palacios Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Newbels Realiza otra modificación Fabra Bueno, bueno Están cayendo las primeras gotas Fernández Tevez Busca los delanteros con un pelotazo Palacios Cachahue Todavía ninguno pudo abrir el marcador Pérez Pítolo La juega hacia la banda Largo y al espacio Palacios La juega larga Intenta alejar el peligro de su área Al ras del piso Ahí va Puede tirar Izquierdos Reviente La saca del área Intenta un pase al vacío Allí va Saca el centro Arriba con los puños Gana el arquero Cardona Boca Juniors Toca con paciencia En la mitad de la cancha Por ahora sin lastimar Zárate Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Cachahue La saca fuerte allá arriba Qué bien se escapó Cabrera Cachahue Abre el juego por la izquierda Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Abren la pelota con ese pasahueco ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Buen despeje, estuvo rápido y atento Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Cachahue Recupera la pelota Zárate Se nos muere el partido El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Todavía queda tiempo para este tiro libre amigos Pítolo Revienta la pelota Señoras, señores Amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado Hoy los delanteros no estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas Empate amargo 0 a 0 Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? La realidad es que estuvo para cualquiera Los dos tuvieron chances de ganar Me parece que el resultado es justo Por cómo se dio el desarrollo Señoras, señores Amigos del fútbol En nombre de todo este equipo Muchas gracias por su compañía Hasta el próximo partido Buenas noches